Sí, efectivamente, estamos trabajando en acercar cuáles son las políticas que el Ministerio de Industria tiene en materia de financiación para los empresarios en línea de trabajo y por otra parte estamos acompañando una actividad que está organizando el Parque Industrial, la Asociación Civil del Parque Industrial de Río Cuarto, con los que venimos trabajando junto al municipio, hemos obtenido ya el registro de parques industriales y ahora la posibilidad del primer aporte no reintegrable para mejorar la infraestructura, para mejorar las condiciones de servicios que tiene el parque, que ya es una realidad y que de alguna manera está enmarcada en las políticas que la política del parque industrial desarrolla en la Argentina. ¿De cuánto es este aporte? Bueno, este es un aporte que va a consolidar lo que es un proyecto que se ha presentado por parte de las autoridades municipales y de la Asociación Civil y ese aporte tiene un componente de hasta 3 millones. El aporte, en el caso del parque de Río Cuarto, va a rondar los 2 millones en el primer aporte, va a estar destinado a lo que es el alambrado perimetral, mejora en la iluminación del predio y una vez ejecutado se rinde y vuelve a presentarse otro proyecto. Ya hay parques industriales donde estamos en el tercer aporte no reintegrable, con lo cual estamos muy contentos porque vienen apostándose a generar condiciones de desarrollo que son tan importantes para nuestro país, para nuestra provincia y por supuesto para toda la zona de Río Cuarto. La Argentina ha resistido los vaivenes internacionales más feroces de los mercados financieros y ha resistido protegiendo el trabajo y los empresarios saben, los industriales saben que ha habido un gobierno del lado de quienes producen y defienden el trabajo y esto es muy importante, es muy importante saberlo y es muy importante aprovechar las herramientas. Podremos tener diferencias, posiciones encontradas en muchas cosas, pero cuando es generar trabajo, proteger la industria, aumentar la riqueza con valor agregado, sustituir importaciones, en eso estamos todos tirando para el mismo lado, nos unen los grandes objetivos del país, de la provincia y por supuesto de este sector de Río Cuarto.